Música ¿Qué fue lo que viste tú esta mañana, Romel? Estaba sentado, estaba sentado aquí con mi familia, estábamos comiendo, platicando y yo me volteé a ver la tumba de mi abuelito y ahí había una silla y en la silla yo vi a alguien sentado y le dije a mi abuela, ahí hay alguien, ya te ganaron la silla y me dijo, ¿dónde? y se volteó a ver y vio no había nada y ahí yo le empecé a decir, ahí está, tiene sombrero, tiene la ropa así pues como la usaba él y me dijo, no, ahí no hay nada y cuando me volteé otra vez ya no había nada y fue como que lo vi, como que se manifestó con forma para que yo lo pudiera ver por unos instantes pues para poderlo presenciar ¿Tú habías tenido oportunidad anteriormente de verlo, de hacer sentir esa presencia de él? Hace unos años cuando yo estaba muy chiquito, tenía 3 o 4 años que yo estaba en mi casa y mi mamá estaba afuera peleando y yo iba para afuera y me dijo, yo nomás vi que un señor me dijo ven, ven para acá, no te vayas a salir y me extendió los brazos y ya yo fui con él y empezó a jugar conmigo, empezó a reírse yo estaba corrienteando con él y todo y fue cuando entró mi abuela y ella me dijo, ¿con quién estás? ¿con quién es? ¿con quién? ¿qué estás haciendo? y yo le dije, estoy jugando con el señor pero ya viniste y ya se fue y fue cuando después ya me quedé yo, ya sé, y ya me calmé luego mi abuela imprimió una foto de mi mismo abuelo y me la mostró, pero yo estaba muy pequeño y cuando lo vi dije, ese es con el señor con el que yo estaba jugando y fue porque él se había manifestado ahí mismo en mi casa como para no dejarme salir a ver la discusión que estaba afuera para poder protegerme de los gritos y no ir así y por eso estuvo conmigo jugando y todo ¿Tú tuviste esa oportunidad de conocer a tu abuelo personalmente? pues no, porque él falleció tres meses antes de que yo naciera y fue cuando mi mamá soñó con él y él le dijo exactamente cómo yo iba a ser cómo me iba a comportar, así como iba a ser yo y que iba a ser niño y que iba a ser hombre así, niño y mi mamá se quedó impresionado y cuando yo nací ya vio que todo era cierto y hasta ahorita está viendo que lo que él le dijo en sus sueños se está haciendo verdad ¿Qué nos puede platicar de esta experiencia? Pues para nosotros fue algo muy bonito porque de hecho mi esposo duró 10 años con su enfermedad y mi hija, la más chica que era la niña que más lo quería, lo adoraba era para él, era su mundo, su papá ella decía mamá, yo quiero salir embarazada ya para que mi papá, si se va a ir conozca a un hijo mío ya conoce al de mi hermanito ahora quiero que conozca un hijo mío pero pues no logró pero dos días antes de fallecer él le dijo yo ya me voy a ir ya me voy a ir ya tengo que empezar a despedir y ustedes entender que pues que yo me voy a ir y la noche, el día que nos dijo en la noche él lo soñó mi esposo al otro día me dice háblale a Judy me dice y ya le hablé te habla tu papá y ya le dice le dice mi hija ya conocí le dijo a tu hijo ¿por qué me di papá? le dijo porque ya lo soñé le dijo y es un niño es hombre le dijo y es un niño así le dijo así tiene mucho cabello van a ser velludo con mucho pelo es moreno es así y así y lo empezó a detallar tal cual lo empezó a detallar tal cual y le dijo de vera papá sí y lo estuve hasta en mis brazos ya así es que que te queda el consuelo de que ya lo conocí y ya lo pues al otro día murió mi esposo el día que nació mi hija lo agarró y lo primero que hizo fue decirme mamá es tal como mi papá dijo y nunca se dejó ver cuando querían saber qué sexo era nunca 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 se dejó ver hasta ese día que él lo vio y nos dijo que era hombre pues aquí les dejamos este caso que hemos estado presenciando que nos han estado con tanto aquí en el panteón del famoso barrio de El Palo Verde en Hermosillo, Sonora por favor no 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 Gracias por ver el video.